En sesión ordinaria de la Cámara Alta, legisladoras cuestionaron la escasez de unidades del transporte público en circulación, lo cual genera inconvenientes para la ciudadanía, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades del transporte. Estamos presentando una nota de pedido de informes al Ministerio del Transporte, al Viceministerio del Transporte, y queremos que sea tratado hoy sobre tablas, presidente, para que forme parte de los informes que van a ser aprobados. Porque si bien va a ser convocado el viceministro para poder aclarar algunas cosas, nosotros necesitamos que el ministerio nos dé un informe por escrito con su firma, de tal manera que nos dé una explicación, no a nosotros los senadores, a la ciudadanía, de qué está pasando en este momento, para que de una situación que es cotidiana, en lo que hace al sufrimiento de los usuarios del transporte público, llegamos a una crisis total. Hay humillación, hay violencia en el transporte público de décadas, pero ahora resulta que desde hace unos días comienzan largas filas, el servicio escaso dentro de la mala calidad, todo está saturado, la gente está esperando horas en la calle, el famoso micro de servicio preferencial que fue presentado con bombo y platillos, lo único que hicieron fue justificar el aumento sideral del pasaje. Que se le convoque acá al viceministro este encargado del tema del transporte y al ministro de Obras Públicas, que vengan acá, esa gente, acá, pero una reunión pública, que vengan a dar explicaciones de lo que está ocurriendo con la regulada del transporte, haciendo lo que están haciendo, acaban de cobrar el subsidio otra vez, están haciendo una regulada criminal.